Bueno, Óscar, pues en primer lugar, enhorabuena por tu renovación, ¿no? Era algo que estabais ya esperando, faltaban unos flecos, decías por cerrar y ya está todo listo. Bueno, flecos, lo cierto es que lo habíamos hablado ya hace varios meses, ¿no? Es que cuando empieza la temporada, pues lo lógico es que se vaya enfocando el trabajo un poco también al medio plazo y a largo plazo, no solo al corto plazo y por lo menos así es como entiendo yo que se debe trabajar y el club es de la misma idea. Solo que estamos en una situación muy complicada, todos, con el tema de la crisis, entonces pues el club quería saber exactamente los apoyos que iba a poder tener el año que viene para poder concretar un poco el proyecto y para saber si podíamos ir un poco a la misma línea en la que veníamos hasta la fecha, ¿no? Y bueno, pues se ha tenido que tomar todo este tiempo hasta el momento en el que sí que ha confirmado que todo esto va a poder seguir más o menos como hasta ahora y hemos plasmado lo que ya se habló en su día, ¿no? Pero que ya te comento que desde hace tiempo que venía más o menos ha hablado todo. ¿Y cómo ves esta nueva etapa? Aunque aún es pronto a lo mejor, ¿no? Para hablar de esto a punto de cerrarse esta temporada, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginas la próxima? Bueno, yo la verdad es que cada vez estoy más tranquilo, más hecho. Yo creo que los proyectos a largo plazo afianzan a la gente, ¿no? Yo pues cada vez me siento más tranquilo, con más confianza en mi trabajo y con más soltura para desarrollarlo. Yo creo que eso es bueno, es positivo en cuanto al proyecto personal, con qué jugadores vamos a contar y bueno, pues sabemos un poco que el presupuesto se va a ver reducido en un porcentaje no muy grande, pero en algo seguramente se notará y eso es posible que haga pues que ciertos jugadores con los que contamos ahora pues no puedan estar, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más ambicioso posible para poder ir planteando unos objetivos lo más parecido a lo que vienen siendo los de los últimos años. Será ya tu cuarto año en Teruel, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos muy cómodos, muy a gusto, veníamos hablando estos días que existe un vínculo muy grande con el club, una sintonía tanto con José Luis como con el resto de la junta muy buena. En lo personal, no solo en el ámbito profesional, también estamos muy bien, personalmente yo y sobre todo mi familia nos cuidan mucho, nos transmiten mucho cariño, los aficionados, la gente de Teruel y bueno, pues todo eso nos hace pues valorar muchísimo el poder estar aquí un año más y estar muy contentos con esta situación. Como decíamos hace nada, ya estamos a punto de cerrar la liga regular, parecía que no iba a llegar nunca este momento pero ya hemos llegado al gran partido que todos estamos esperando porque tendremos enfrente a uno de nuestros grandes rivales este sábado. Sí, un partido que al final no va a tener trascendencia en la clasificación pero bueno, hay un montón de condicionantes que hace que este partido tenga mucho valor para nosotros la confianza que aportará, las sensaciones con las que podamos llegar a la Copa del Rey y luego también, pues a nivel de juego, valorar en qué momento estamos ver si podemos pulir alguna u otra cosa para el gran partido que tenemos de cuarto de final contra el Barça un partido muy útil, muy útil, una prueba, o sea, no es un entrenamiento porque los que vamos a tener enfrente nos van a exigir el máximo y nosotros solo al verlos vamos a ponernos al 100% pero bueno, es un partido útil, muy útil. Los dos equipos jugarán sin presión porque el resultado no va a ser determinante esto nos hace pensar que va a ser un partido bonito, que se va a ver buen voleibol Sí, yo creo que sí, yo creo que todo invita a pensar eso porque no va a haber presión, como bien dices porque los equipos van a estar sueltos y sabiendo lo que hay en juego, la semana siguiente la preparación de los equipos para llegar al partido va a ser muy buena el momento de forma y de juego de ambos equipos va a ser muy bueno o sea que yo creo que para el espectador tiene que ser un partido muy atractivo ¿Los entrenamientos han discurrido con tranquilidad esta semana? La verdad es que queremos concretar qué nivel de riesgo podemos correr con algún jugador que trae molestias entonces llevamos un principio de semana en el que estamos arriesgando un pelín menos forzando un poco menos al grupo hemos hecho una prueba hoy a Martín que tenía una molestia en el gemelo se ha confirmado que tiene una pequeña roturita que se hizo hace unos 10 días que seguramente ya ha cicatrizado y luego pues tenemos a un jugador con ciertas molestias en las rodillas y bueno un trabajo de calidad pero un poquito menos de intensidad que la semana pasada a ver si estos dos últimos días subimos en intensidad y con eso pues podemos llegar al 100% el sábado ¿Están a pleno rendimiento los chicos a estas alturas de la temporada? Sí, yo creo que en general ya te digo, salvando estos dos casos puntuales también Nico ha estado con problemas estomacales y lleva dos días sin poder trabajar prácticamente nada y bueno, el grupo en general se ve en cuanto al momento de forma y de conjunción en el mejor momento del año todavía podemos incluso tener un pequeño margen más de mejora pero yo creo que con lo que tenemos de cara a afrontar no solo el partido de este sábado sino la Copa del Rey de la semana que viene el equipo llega muy bien, transmite muy buenas sensaciones y bueno, vamos a ver si con eso tenemos la confianza que nos va a hacer falta para afrontar el partido contra el Barça Y en líneas generales, ¿cómo has visto la Liga? ¿Ha habido equipos que han evolucionado muy positivamente? ¿Otros sin embargo han caído? Bueno, la Liga regular al final se ha resuelto pues como se pensaba en un principio con Almería y con nosotros arriba y bueno, hemos tenido altibajos a lo largo de la temporada es más difícil llevar la Liga Nacional y la competición europea que equipos que solo llevan la Liga Nacional pero bueno, ya te digo al final hemos sido más regulares que el resto hemos mostrado un nivel de rendimiento mayor que la mayoría solo superados por un equipo y sí que es verdad que ha habido etapas en las que tanto Barça como Soria como Palma pues han mostrado muy buen juego y le han dado mucha alegría y mucho ánimo a la Liga creo que ha sido un poco más movida que la del año pasado y eso pues nos hace pensar que tanto la Copa del Rey como el playoff pues puede estar un poquito más abierto que el año pasado Así es, la Copa del Rey es ya la próxima semana y ahí vamos a ver lo que tú decías ¿Cómo se van a defender estos equipos que en algún momento han destacado más? Sí, sí, porque aunque con plantillas más cortas también es normal que tengan altibajos un poquito más serios cuando llega el momento decisivo si la planificación la han hecho bien lo normal es que muestren su mejor juego y ya te digo estos tres equipos al margen de los dos que hemos quedado arriba han mostrado en momentos un nivel de juego muy alto y bueno, yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta para todo lo que tenemos que afrontar a partir de ahora ¿Con qué expectativas vamos a acudir a esta gran cita? Bueno, nosotros bueno, al final por méritos propios porque no pudimos hacer más en la primera vuelta y no pudimos optar a esa primera posición pues tenemos que afrontar un partido de cuartos a vida o muerte es una final para nosotros entonces pues estamos intentando que toda nuestra concentración y todo nuestro esfuerzo vaya enfocado a hacer un buen partido de cuartos de final y no estamos intentando no pensar más allá o sea que las expectativas es llegar bien a ese partido y poder pasar el cruce con Barça a día de hoy Pero de momento gran cita el sábado aquí en los planos ¿no? un llamamiento a la afición para que venga a roparos a daros ese calor que siempre os dan Sí, sí porque ya decíamos antes aunque no hay puntos en juego aunque no va a dar ningún cambio la clasificación para nosotros ni para ellos sí que va a ser un gran partido seguro y sería muy bueno que el equipo rival se fuera sabiendo lo que da de sí la afición nuestra o sea que de cara a un playoff o lo que nos toque jugar contra ellos aquí en nuestro campo que sepan que cada vez que vengan aquí les va a tocar pasarlo mal que es lo que suele pasar casi siempre con la gran afición que tenemos Claro que sí, Óscar pues muchas gracias enhorabuena de nuevo y a ver qué tal sea la cosa el sábado Muy bien, muchas gracias 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 Gracias